Lo que debes hacer en el mundo es diferente. ¿Cómo lo haces? Es diferente. Cuando hablas de presión, no hablas de qué hacer y qué no hacer. Estás hablando sobre el cómo de la vida. Si manejar una escuela de diseño se está convirtiendo en una gran presión, vivir como lo que sea, un hombre de negocio se está convirtiendo en una presión. No lo hagas, solo camina en la playa. Pero allí también hay presión, ¿no es así? Entonces la presión no es por el trabajo o la posición que has tomado. La presión y el estrés están sucediendo porque no sabes cómo conducir tu cuerpo, cómo conducir tu mente y cómo conducir tus emociones. Este mecanismo humano, este es el aparato más sofisticado en el planeta. ¿Has leído el manual del usuario? Ese es todo el problema. Si lidias con eso, las situaciones externas son un juego. ¿Hasta qué punto puedes jugar? Tal vez no puedes jugar como yo, pero jugarás con lo mejor de tus capacidades y eso está bien. No tienes que jugar como alguien más, pero debes jugar con lo mejor de tus capacidades. Si eso no se explora, cuando estás presionado, no será explorado. Cuando estás presionado, cuando estás estresado, no vivirás con tu máxima capacidad. Incluso las cosas simples no pueden realizarse cuando estás bajo presión. Si estás en un cierto nivel de calma y dulzura dentro de ti, tu cuerpo y tu inteligencia funcionarán de la mejor manera. Entonces, se trata de desarrollar esta vida. No se trata de probarle algo a alguien. Es solo que, si tú quieres triunfar, es solo el éxito lo que finalmente todos a tu alrededor respetarán. ¿De acuerdo? Si quieres triunfar, debes aprender a aprovechar tu cuerpo físico y tu mente de la manera más completa posible. Así que, solo dos cosas. Y, por supuesto, aprovechar las situaciones externas, pero... Ese aprovechamiento de las situaciones externas depende esencialmente de... que también puedes aprovechar tu propia inteligencia y tu cuerpo. Ahora, cuando estás... cuando estás creando presión, en un nivel, lo que significa es... Tu... tu inteligencia se ha vuelto en tu contra. No está trabajando para ti, está trabajando contra ti. Nadie tiene que causarte miseria. Estás en autoayuda. Entonces, ¿estás diciendo que la felicidad solo puede venir cuando alcanzas el éxito? No, 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 no dije nada así. Estoy diciendo que solo si estás feliz, tu cuerpo y tu mente funcionarán de la mejor manera. Si funcionan de la mejor manera, dependiendo de tu capacidad individual y las situaciones que nos rodean, cómo se desarrollan. Tu éxito no se trata solamente de tu capacidad. También hay una situación. ¿Cómo se combinan todas estas cosas? Eso llevará a cierto nivel de éxito. Así que estoy diciendo, la manera en que tú eres es el primer paso. Lo que haces es el siguiente paso. Pero todos están intentando solucionarlo al revés. Y nunca funcionará.